Música 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 ¿Qué dice? Gracias por el millón Ah ha llegado a un millón Dios Pero chat, es una locura eh Un millón de subs en un día Eso no ha conseguido nadie Ni Mr. Beast Gracias a todos por el 24 suscriptores que estamos creciendo muy rápido, gracias. Acá está una parte de las conciencias de mi papá. En plan un millón de shows en un día tío, qué grande. Gracias a todos por el 24 suscriptores. Gracias a todos por el 24 suscriptores.